Hola, mi nombre es Andrea Mercado, estudio Seguridad Alimentaria y Nutricional en Udelas. Estoy cursando mi último año, soy tesista. Gracias a Dios gané una convocatoria en emprendimientos innovadores en el año 2023, ronda 2. Mi propuesta se llama Innovalemna, una estrategia de economía circular en el mercado agroalimentario. Mi propuesta lo que busca es la mejora de nutrientes, reducir el impacto ambiental generado por estas plantas o plantas acuáticas, plagas acuáticas también o macrófitos invasores. Por otro lado tenemos que mi propuesta generará un sistema de economía circular en donde la biomasa de la lenteja de agua generará ojuelas a base de macrófitos y también me gustaría mencionar un dato importante sobre lo que es la lenteja de agua. Ella lo que hace es crecer en la superficie de aguas estancadas, permitiendo así la absorción de varios nutrientes o de distintos nutrientes, permitiendo así también la recuperación de nitrógeno y fósforo en el mismo. Estas lentejas de agua se encuentran en áreas lacustres en el área nacional, en áreas aledañas también al canal. Como mencioné, estudio de seguridad alimentaria y nutricional. Esto lo que es muy importante en el área de investigación ya que permite tener soluciones innovadoras, ampliar nuestro conocimiento de lo teórico a las situaciones reales aquí en el país. Los invito a participar en esta convocatoria de emprendimientos innovadores y sean parte del cambio.